Seguimos con Río Piedra en ese primer juego, anotaste 6 puntos, fuiste la primera sustitución. ¿Cómo terminas esa primera temporada? ¿Cómo fue esa primera temporada? ¿Cuánto terminaste en términos de anotaciones ese primer año? En términos de anotaciones, pues no te podría decir, no recuerdo. Sí, ya a mis tres temporadas, ya jugaba un poquito más, el equipo no, vamos a decirlo así, no era muy bueno, era un equipo joven, le dirigía a Felicio Torres y Rosa. Sí, yo te recuerdo de él. Sí, no, hay historias tremendas de Felicio también. Felicio era un gran, un gran manager, un gran preparador, ¿verdad? Felicio era un gran técnico, pero carecía, un hombre muy inteligente. Pero carecía, es la habilidad para transmitir la técnica. Un hombre, yo recuerdo que había un jugador con nosotros, y Felicio pues, te explicaba la jugada. En un time out, él decía, hay que hacer esto, 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 lo otro. Y un jugador le dijo, mira el profesor, repítame la jugada de nuevo, porque no lo entendía. Y le digo, bueno, yo siento mucho que usted ya ha demasiado bruto. Era falta de tacto posiblemente, ¿verdad? Había... Sí, eso pasaba mucho, gente muy inteligente que no tiene la manera de transmitir el mensaje. De transmitir el mensaje. Ajá. Y... Y nada, ¿eh? Y ahí eso ocurre en esa primera temporada, y entonces, de ahí, ¿cuándo llegó el momento de que usted comienza a jugar regular? Y a decir, ya inmediatamente el segundo año, y a despuntar como tal, y sobresalir con el equipo de Río Piedra. En el 54, mi primer juego, yo lo empecé de regular. Ya, de ahí en adelante, sí me quedé con la posición, y jugaba regular. El equipo ya empezaba a mejorar, pero no engranaba. Y el equipo tenía una cosa buena. Sí. Que todos, la mayoría de los jugadores, éramos casi todos de Río Piedra. Ok. Y nos conocíamos, estudiábamos, más o menos en la misma escuela. Que eso influenció bastante en términos de engranaje, la comunicación, el crecer juntos. Dentro de esas figuras grandes, que hay algunos que reconozco, que ya para el 69, que el 69, usted se retira prácticamente en el 69. 69. Ahí busqué información, y hay personas que terminaron con usted su carrera, como Caco Cancel, como el Grillo Allende, y entre otras personas. Pero en ese momento, si hay algún jugador específico que haya sido parte de esa trayectoria, y que llegó con usted al campeonato, en esa temporada, ese primer campeonato que usted tuvo con Río Piedra. Bueno, yo te podría decir que hay un jugador que yo considero, que yo considero que fue el arquitecto del equipo de Río Piedra. El apoderado, que era José García, era una persona muy buena, y siempre estaba pendiente a cada uno de nosotros. Pero este muchacho que era jugador, y era el capitán del equipo, fue el... ¿Cómo se llamaba ese jugador, el capitán, en ese momento? Dickey Kuro. Y Dickey fue el que supo manejarnos a todos nosotros. Que todas las diferencias que ustedes tenían, personalismo, como se ve ahora hoy en día, que a veces un jugador coge uno para un lado, otro jugador coge para otro, y no hay esa química. No, no, pues... Dickey se encargaba de hacer ese alineamiento entre ustedes mismos. Dickey, fue la temporada. Pues nosotros hicimos un equipo de nosotros mismos, recorríamos la isla, todos juntos. Nosotros, si íbamos a la playa, él era el que se encargaba, pues vámonos para la playa. Y no íbamos a ese grupo de cinco o seis jugadores, todos juntos, pues íbamos para la playa. Y así, o íbamos para el cine, pues para el cine. Por la noche íbamos para... Nada, pasear, para el puente del condado, a diferentes sitios donde fueran. Pues él era el encargado. Él era el video de cortar el equipo. Sí, tremendo. Qué bueno. Y eso es bueno que la gente lo sepa, para propósitos de historia. Entonces, pues básicamente, el equipo siguió creciendo juntos, ¿verdad? No se añadió ningún elemento durante esos años hasta el campeonato, o hubo algún elemento que se añadió según iban pasando las temporadas. Bueno. Fuera de la dirección, obviamente, que esa es la otra pregunta. ¿Cuándo es que llega Víctor Mario Pérez? Pero vamos a contestar esta primera y luego vamos a donde Víctor Mario Pérez. Bueno, el equipo empieza a coger jugadores. Coge a Caúl Feliciano. El tirajón. Correcto. Bueno, la cuestión es que la cuestión surge. En el 54, acabó la temporada, el equipo no clasifica. Y en el 55, ya nos, nosotros teníamos un equipo bien, bien formado. Y llega Víctor Mario Pérez. Ahí es que llega en ese momento Víctor Mario Pérez, en ese mismo, en el 55. ¿Quién dirigió en el 54? ¿Feliciano estaba dirigiendo todavía? Feliciano. Cuando sale del equipo, ¿verdad? Ya el apoderado, me imagino, que decide tomar la determinación de sacarlo. Entra Víctor Mario. Y entonces, ¿qué ocurre en ese momento? ¿Cómo la presencia de Víctor Mario influenció en llevar a este equipo hacia la tierra prometida? Bueno. 55. Pues llega, llega Víctor Mario, y Víctor, era un individuo muy inteligente, pero muy hábil. Y, y él supo, cómo llegar a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Llegó, y antes de comenzar la temporada, pues un día nos invitó a que fuéramos a un sitio. Y yo, me acuerdo que fuimos a Mujer Tablante en aquella época, con Loíza, con Loíza, con Loíza de Taranta, comernos un apocón huella y eso. Y él empezó a hablar con lo que él, lo que él, primero nos preguntó a cada uno, sean francos, sinceros, lo que tengan que decir. Dauta y vota. Dios.